De esa manera, en un número considerado, varios tarijeños y residentes bolivianos protagonizaron una marcha en Plaza Principal, rechazando contundentemente el Código Penal. E instituciones como Salud y Jóvenes de Distintas Carreras participaron de esta convocatoria. Estribillos y gritos en rechazo al gobierno se hicieron escuchar por varias acterias de la ciudad de Tarija. Esta es una lucha, esta es una protesta, esta es una exigencia del pueblo boliviano, del pueblo tarijeño, para que el gobierno escuche y abrogue ese código maldito, como se lo ha tipificado, ese código nefasto para el pueblo, porque es un código persecutorio, es un código que va a someter a la población boliviana y que no respeta las garantías constitucionales. Así es, yo creo que, vuelvo a reiterar, el pueblo toma conciencia, el pueblo va a salir cada vez más a las calles y todos los días vamos a estar en las calles, porque solamente en las calles vamos a devolverle al pueblo boliviano la democracia que hoy el gobierno nos la quiere arrancar. ¿Cuántos sectores están participando? Todos los sectores. Hoy estamos convocando a todos los sectores y fundamentalmente queremos invitarle a toda la población, a la unidad, a las instituciones que van sumándose día a día en diferentes marchas de protesta, que debemos sumarnos y aglutinar y esto tiene que ser cuadras y cuadras, miles y miles de personas que sigamos en esta protesta hasta conseguir que el presidente respete la democracia. Finalmente indicaron que estas medidas de presión continuarán durante los siguientes días, por lo que se pide a la población comprensión y apoyo a esta lucha. ¡No tenemos miedo, cará! ¡No tenemos miedo, cará! ¡No tenemos miedo, cará!